vida por un estúpido sueño. ¡Abre la puerta! Ese hombre nunca se va a enamorar de ti. Pero no te das cuenta de que eres una provinciana mediocre. ¡Que abras la maldita puerta! ¿Tú crees que va a dejar a esa mujer tan sofisticada por ti? ¡No seas fruta! ¡Felicidad! ¡Hola, casa! Todo está en perfectas condiciones. Por fin, mi amor, vamos a volver a nuestra vida de antes. ¿Te imaginas, mi amor? Estar solo sin nadie que nos moleste. Tú y yo. Nadie, nadie, mi amor. Sin niños alrededor, sin nadie hablando. Nadie que nos moleste. Cariño, ¿la abres? No me siento bien. No duele la cabeza. Mejor me voy a acostar. Antes de irse, el idiota de Salvador me sacó a relucir que Laura nunca estuvo enamorada de mí. Y me preguntó que cómo le había hecho para que se casara conmigo. Y también tiene un problema. Me aprieto. Y como si eso fuera poco. ¿Quién sabe qué demonios le pasa a Melisa que no quiso salir conmigo? Bueno, eso es lo de menos. Lo grave es lo que te dijo, Salvador. ¿Tú crees que sabe algo? No, no, para nada. No tiene idea de cómo salieron las cosas. ¿Qué haces, mi amor? Patricia, ¿tienes hambre? Creo que te doy algo de la tarde. Si tuviera hambre, te hubiera dicho a ti que me hicieras algo. Estoy haciendo un trai de mango. Qué bien, mi amor. Oye, ¿por qué agarraste tanta leche? Es que me equivoqué con la receta la primera vez y tuve que tirar algunas. Mi amor, era nuestra reserva para toda la quincena, Patricia. Ay, mamá, no me molestes con esas ridiculeces. Si quieres, no vuelvo a tomar leche en toda mi vida. Pero es que este paime tiene que quedar muy bien. Bueno, ¿me dejas ayudarte? Soy buenísima para los pais. Ay, claro que sí, mami. Te va a quedar delicioso. Vas a ver. Te compré tu donita. Estos que te gustan. Gracias, abue. Quiero que como, si ya te vayas a dormir. Antes tengo que entrarle a la tarea. Porque luego en la mañana no me alcanza el tiempo. Además, quiero aprovechar para estar con Pedro. Estás muy contento porque se va a quedar en el instituto, ¿verdad? Sí, abuelo. Yo también estoy seguro que se van a hacer muy buenos amigos. Me gustaría estudiar en el instituto. Así podría haberlo tan seguido. Mejor no te hagas ilusiones, porque... Nada más, nada más te hagas sufrir, hombre. Ya sabes que eso es imposible. ¿Sabes? A veces sueño con estudiar. Y llegar a ser ingeniero acrónomo. Y regresar al pueblo para ayudar a todos. Ana, no puedo dormir. ¿Extrañas a tu papá? Ya sé. ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Extrañas a tu papá? Ajá. Había una vez un príncipe que vivía en un reino muy, muy, pero muy lejano. Era un príncipe muy valiente, pero estaba triste porque el viejo dragón, desde hacía unos años, asustaba a todo el pueblo y no dejaba que nadie pudiera dormir. En el cielo, las estrellas. En la tierra, las espinas. Y en medio de mi pecho, mi corazón es... Rafita. Me has abierto el corazón, contigo siento tanto amor. Trató de oír lo que me dice a gritos, mi frágil corazón. Solo una respuesta y yo te entrego mis días. Tú me dejes sola pues tú eres mía Tú, tú, mi piel, amor, tu alma ya es mía Guapo Guapo, acá Bien, mi hijo Ay, mira, lo hice para ti, Rafita, espero que te guste ¿Te gusta el pay de mango? Sí, digo, no Ay, qué simpático Oye, ¿qué te pasa, eh? Ay, nada, ¿por qué? Ayer me pediste de mi paleta y ahora me traes esto Ay, y te voy a traer todo lo que me pidas Mira, si hacer cochulitos, vivir, tacos de pollo De buitlacoche, sincronizada Nuevos fritos Y también si hacer tacos de buche Y como que ya va queriendo salir un poquito de pelo nuevo, ¿verdad? Cállate, ¿sí? Sí, sí, sí Lo tengo, mi chif Ay, ya encontré la solución para su nueva caída de pelo Si es que la quiere disimular, claro está Porque para mí le queda muy bien, ¿no? ¿Qué traes ahí? ¡Tarán! ¿Tarán? Con permiso ¿Qué? ¿Qué tal? Mi chif No, pero, no, yo creo que... A ver No, no Vete, ¿no? Miren, mi chif Esta se le va a ver mejor, se lo prometo ¿Eh? Quiero recordarles que mañana inicia el periodo de exámenes. Tienen que traer filmada por sus padres esta circular en la que se les pide que los pongan a estudiar muy duro. Las pruebas van a estar difíciles. Ya saben que en esta escuela, salvo una excepción, no se permite reprobar el año. Qué bueno, porque ya me estaba aburriendo sin tener que estudiar nada. Ah, sí, pues a ver cómo te va. Ni creas que porque vienes de otro país voy a tener contemplaciones contigo. No se preocupe, maestro. No me contemple para nada y ya. ¡Silencio! Es muy importante que extreme su vigilancia sobre el niño nuevo, Neftalí. No hay falta recordármelo, licenciado. Eso me tiene de un humor inmejorable. Seré un muro inaccesible donde se estrellen todas sus indisciplinas. Buena frase, Neftalí. Gracias, señor. Lo que pasa es que estoy en mi tiempo libre pues revisando el manual de oratoria de la secundaria. Muy bien, muy bien. En relación a lo de Pedro, acuérdese que puede utilizar la colaboración de Santiago ya que esté en el mismo grupo. Claro, claro, licenciado. Ese niño es increíble. El mejor aliado que pudimos conseguir para meter en el sendero del bien la moral y la rectitud a todos los reprobos infantes y descarriados que le hiciste. Eso es todo, Neftalí. Y ya puede retirarse. Ah, por cierto, licenciado. Hoy no llegó Santiago, ¿no? Averigua qué pasó con él entonces. Oh, iré presto como un rayo, como el pájaro más veloz. Seré yo una centella que atraviesa los espacios siderales para llegar a un final de su vida. Buenos días. Recámaran al joven Santiago del Valle en que pudo servirle, diga. ¿Por qué no llegó a la escuela? Por la voz. Creo que es el cara de sapo. Perdón, el señor prefecto, Neftalí, mi chif. Buenos días. Disculpe, pero no voy a poder ir porque estoy muy enfermo. Qué lástima, porque necesito hablar contigo sobre algunos planes que tengo. ¿Planes? ¿Para qué? Hay que demostrar a los nuevos elementos la disciplina del Instituto Vidal. ¿Nuevos elementos? ¿Me está hablando de Pedro? Voy para allá. Bien, así hablan los hombres. Toma, mi uniforme, rápido. Múvete, muévete. Mi uniforme. Entonces, ¿iba a ir a la escuela, mi chif? Claro que voy a ir. Apúrate, apúrate. ¡El instante, mi chif, el instante! Hay cosas más importantes en la vida que el cabello. Los niños tienen... ¿Todavía le siguen gustando? Claro que sí. Si mal no recuerdo, yo misma te las enseñé a hacer. ¡Ja, ja, ja, mío! Solo que me hayan enseñado cuando tenía cinco años. Ay, bueno, yo fui muy precoz de niña, acuérdate. Sí, 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 sí. Sobre todo con el mal genio. Yo no tengo mal genio. Lo que pasa es que la gente es necia, es terca. Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Eh? ¿A ti qué te pasa, eh? ¿Por qué andas caminando? Así como sargento, de aquí para allá y de allá para acá, nada más mirándome. ¿Qué tengo? ¿Qué te pasa? Estoy cumpliendo con un trabajo que me encomendó Salvador. Pero, ¿de qué hablas tú? ¿Cómo? Me pidió que me encargara de usted. Ay, mira, si yo necesitara que me cuide un viejo como tú, te lo diría yo misma. ¿Eh? Qué fácil resuelve sus culpas, mi hijo. Manda a cuidarme a un viejo de 100 años. Entonces, entonces usted tendrá noventa porque yo le llevo diez. No estamos hablando de edades. Eso es cierto, eso es cierto. Estamos hablando que que Salvador la quiere tanto que me pidió que la quiera. Lo extraña mucho, ¿verdad? Es que, es que no sabes. Para mí, este es el peor momento. Mi papá me exige que me saque puro diez y yo, con trabajo, alcanzo el cinco. Oye, tienes que estudiar más. Es fácil. Me paso todas las tardes estudiando. Casi nunca salgo de mi casa. pero por más que me esfuerzo, no aprendo nada. Oye, ¿quieres estudiar con Ana y conmigo? Sería, sería padrísimo. Le voy a a preguntar a mi papá si me deja. Ojalá te dé chance. Sería más divertido. ¿Qué pasa rata? ¿También estará incluso por los exámenes? Ah, es que, ¿quién sabe qué onda se trae con Patricia? ¿Te imaginas qué divertido? Todas las tardes vamos a estudiar Pedro y yo juntos. ¿Estudiar? Estudiar nunca es divertido. Con Pedro, sí. No sé cómo puede, pero él hace que todo sea divertido. Me gusta más cómo eres ahora. Antes te la pasaba siempre triste, callada. En cambio, ahora, ¿sabes qué soñé anoche? que mi mamá me mandó desde el cielo a Pedro para que esté más contenta y no la extrañe tanto. ¿Qué te pasó? Nada, es mi nuevo look. Se usa mucho en Europa. El espíritu se nutre de sabiduría cuando el tornasolado y diáfano espejo del crepúsculo invade el paisaje. Señor prefecto, no se vale que Pedro tenga el pelo tan largo. Y es cierto. Vamos a las reglas del instituto, si no fuera el nieto de la maestra Julia ya se lo hubieran cortado. Sí, ya había pensado en eso y no voy a permitirlo. ¿Y entonces qué piensas hacer? Ya verás. Ya verás. Ay, ¿todavía no te bañas? Tienes que apurarte. Acabo de concertar una reunión de trabajo para dentro de media hora. Cancélala. El señor McLuhan está muy ansioso por escuchar tus propuestas para la producción musical. No voy a ir, Amanda. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo que no vas a ir? Tenemos que firmar ese contrato. Buenos días. No voy a dormir. Cancela la sida. ¿Por qué me hizo venir? No estaba haciendo nada malo. Si te vas a quedar en el Instituto Vidal, deberás cumplir con todas las normas que establece el reglamento. Eso ya lo sé, pero yo no hice nada malo. Nada más estaba platicando con mis amigos. Bien. En el anexo B, párrafo décimo cuarto, señala las normas respecto a la apariencia física de los estudiantes. y tú lo cumples con una de las más importantes. ¿Cuál es? El labor del cabello. No debe exceder de los cuatro centímetros. Ni mi abuelita ni mi padre, ni siquiera mi tío Francisco. No me han dicho nada sobre pelo. para eso soy el prefecto. Cumplir y hacer cumplir hasta el último punto y la última coma de nuestro maravilloso y sabio reglamento. prefecto. ¡No! 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 ¡Perfecto! Cumplir y hacer cumplir hasta el último punto y la última coma de nuestro maravilloso y sabio reglamento. ¡No! 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 ¡Usted! ¡Usted no tiene derecho a hacerme esto! Con derecho sin derecho mi palabra es la ley. ¡Esta ley! ¡Abra la puerta! ¡Abra en este momento! ¿Cómo se le ocurre a usted cortarle el pelo? Pedro regresa con tus compañeros por favor Melissa déjame solo con el señor prefecto.